Hola familia Natura, en este video vamos a ver los regalos que tiene Natura México para este cierre de año en ciclo 16 y 17, espero que sean de su completo agrado. Como siempre vamos a ver el resumen que tenemos y el sitio web especial para esta ocasión que no puede faltar, pueden ingresar a navidadnatura2022.com y encontrar más sorpresas y también muchas cosillas interesantes que les pueden servir para hacer la promoción en estos ciclos finales del año. Información muy importante, bueno va a haber eventos, productos de lanzamiento, entrenamientos, campañas, también va a estar el calendario de adviento, ok agradecimientos, tarjeta navideña y stickers. Entonces lo podrán encontrar en la página web, ahí está en pantalla el link, es muy sencillo navidadnatura2022.com Y bueno, con esta campaña comercial Ganavidad Natura, nuestros clientes así como nosotros que nos dedicamos a la promoción, marketing y venta de los productos, podemos encontrar una serie de regalos, algunas alternativas. Recordemos que los cosméticos y en general, sobre todo los perfumes, son de los productos más regalados en esta época. En Ganavidad Natura vamos a potencializar nuestros sentidos con los pequeños gestos, los cuales son productos, abre puertas, perdón, ideales para clientes nuevos. Hay muchos que quieren probar la marca, aunque igualmente ya conocen y quieren dar un regalo sencillo, pero de igual forma muy rico, muy increíble. Ahí lo estamos viendo en pantalla y con una estrellita, bien marcados los que serían la recomendación. En general Están bien Seleccionados Ya se sabe de antemano Que todos estos kits Están pensados para que tengan La mayor tasa de efectividad Un alto porcentaje De De venta Esto lo sabe Natura Pues precisamente A lo largo de todos los años Van viendo que es lo que se vende más Van sacando la información Los datos y de esta forma Se van mejorando estos kits Así que bueno, comenzamos Con los productos básicos O accesibles Un precio muy muy Económico Y comenzamos precisamente con La línea más conocida de Natura Las pulpas Echos Y tenemos las pulpas hidratantes, castaña Y una de maracuyá Con un set de toallitas Vemos que no son tan grandes Son de 30 por 30 centímetros Cada una 100% algodón A 349 Increíble precio Continuando Vemos los jabones Aquí la cajita Con tres unidades Aceite vegetal Contenido en los jaboncitos Con el diseño tipo masajeador Uno de castaña Ace y maracuyá Son de 100 gramos cada uno A 179 Un precio especial Especial muy bueno Siguiendo con estos regalos Básicos O muy accesibles Muy baratos Tenemos este kit De todo día Creme hidratante para cuerpo Uva rosada y granada Si no lo han probado Adelante También se vuelve Una gran oportunidad Incluso para regalarnos A nosotros mismos Más un exfoliante Para cuerpo Uva rosada y granada Más la bolsita natura A 199 pesos Muy muy bueno Siguiendo con Los productos De entrada Vemos esta cajita Duo de labiales cremosos Uno Rock and Red Y uno A Honey De 167 pesos Más la cajita Ahí está Son pequeñitos Muy bueno Labial mate Transferible Y un Esmalte de 3D Gel Más bolsa natura A 289 Ahí están Los colores Que podemos elegir Los podemos ver Justamente Ahí debajo De la bolsita Y continuando Con estos Increíbles Regalos de natura Vemos ahí Cuáles son Los que están Marcados Como favoritos O recomendables Yo creo que Los cuatro Son muy buenos Y esta es La rutina De cuidado Y belleza El primero Que vemos Es el regalo Vibrante Todavía Frutas rojas Un body splash Del mismo aroma Más una crema Nutritiva Para manos 249 Sin olvidar Su bolsita Regalo Todavía Macadamia Rutina Vibrante Este aroma Es uno de mis favoritos Es magnífico Es muy natural Da una sensación De bienestar Muy bueno Y estimula Realmente Los sentidos Simplemente Al olerlo Está riquísimo Este kit Contiene Una crema Nutritiva Para cuerpo De macadamia Dos jabones En barra Macadamia Puro vegetal Y un desodorante Transpirante Rulón Macadamia Más la bolsita A 297 Ese precio Está increíble Para lo que trae A decir verdad Es un kit Muy bueno Este también Está increíble Regalo Ecos Castaña Regeneración Total Recordemos Que castaña Tiene propiedades Regenerativas Antioxidantes Y Que también Nos ayudan A que La humedad En la humectación Del cuerpo No se pierda Sobre todo Y en especial En climas fríos Recorden Recordemos Recuerden que El frío Ataca las microbanitas Que hay en la piel Evitando que lleguen Los nutrientes A todas las extremidades Esto ocasiona Resequedad Ocasiona Que la piel Tenga un aspecto Opaco Sin vida Y él utiliza Una crema Tipo castaña Igual también Castaña En su formato De Manteca Van a ver Que Todo eso No va a suceder Es un increíble Regalo Para regalar A clientes Amigos Familianes Y su precio También es muy razonable Por lo que trae Vamos a ver Que es lo que trae La bolsa Natura No puede faltar Pulpa Hidratante Corporal De castaña Esta es excelente Muy clásica Una pulpa Hidratante Para manos De castaña Agua En barra Puro Vegetal Cremoso Y esta frescor De 75 mililitros Que es Mini Es un Perlomito Oriental Muy muy bueno A 575 No nos podemos Perder Este Omen clásico También Yo creo que es muy bueno Para aquellos hombres Que van a empezar A conocer La marca Con una de las líneas Más clásicas Y más vendidas Que es Omen Precisamente Omen clásico Incluye Este desodorante Antimanchas Rolón Invisible Evita Obviamente Sudoración Y la Transpiración Malos olores Más Este Shampoo Dos en uno Para cabello Y cuerpo Un gel De ducha Ok Muy bueno Con el aroma A omen clásico El de precio Sin lugar a dudas Es muy bueno 209 pesos Más la bolsa Los regalos Ya de un precio Más caro Los vamos a ver A continuación Vemos ahí Cuáles son los recomendados Set maracuya Luna Ajá Vemos aquí También esta toallita Pesos para los peques El lanzamiento De oros Y una Contrastes Ese me gusta Todos me gustan Realmente De esta Parte De los regalos Con un precio Más Más caro Pero sin dejar De elevarse Demasiado Ok Eso a pesar De que Bueno Este ciclo Un incremento En los precios Un poquito Sustancial Bueno Vamos a dejar Eso a un lado Y hablar de los productos Ya como tal Vemos este kit Ecos Maracuya Un jabón líquido Exfoliante De 100 mililitros Más este frescor O de toilette Con un aroma frutal Y amaderado Más la bolsita A 389 También muy muy buen precio Luna confiante Con cosmetiquera Que incluye El nuevo lanzamiento De luna confiante Se lo tuvimos En ciclo 14 Si no me equivoco Ok Es un perfume Chipre O de parfum Y la cosmetiquera Ahí viene en pantalla El material Y las medidas A 629 Un excelente precio Siguiendo con estos kits Tenemos Crisca O de toilette Menina Alegría Tipo Dulce oriental También muy vendido Y muy buscado También les agrada mucho A las jóvenes A las jovenazas Les encantan Los aromas dulces Y este puede ser Uno Muy bueno Una buena elección Más el spray corporal Perfumado Este es un desodorante Con el mismo aroma Del Crisca Alegría Dulce oriental A 505 Y También trae su bolsita Ya nos Acercamos A los lanzamientos A precios más Elevados Pero también Regalos muy Muy buenos Que tenemos aquí Con contrastes La bolsita No puede faltar Más un lip Y un blush Terracota Más Este es un producto Dos en uno Y este Que es el O de parfum Contrastes La temática De estos Productos En el caso De contrastes De la línea Una Es que Estos aromas Y en especial Los productos Que creen Den una armonía Total A nuestros sentidos Al momento De por ejemplo Sentirnos más seguros Que nos den Esa sensación De seguridad De un carácter Fuerte Pero amable Al mismo tiempo Y esto Y esto lo hace Precisamente Jugando con texturas Colores Y con aromas Que se integren Entre todos De esta parte Es muy interesante La mecánica O la manera De promocionar Este producto Para los clientes Es Como les decía Cominar eso Que tienen En los cosméticos Color De brillo El acabado De los colores Y bueno Con el caso De la inclusión De un perfume Es más global Ese sentimiento De esa sensación Les digo De confianza A uno mismo Y precisamente También una parte De este perfume Al agregarlo Junto con los cosméticos Es que Pues Se cree La sensación O Resolver Esa pregunta De cómo sería Pues El aroma De un cosmético Llevado A un perfume Eso lo vemos Con Con una contrastes Y bueno Pues Vamos a continuar Este Lo podemos encontrar En 937 Muy bueno Para los bebés Los más peques De la casa No puede faltar Mamá Y bebé Agua de colonia clásica Un jabón líquido Agua de colonia Herbal Y esta Loción hidratante Relajante Recordemos que Una bebé Mamá y bebé Perdón Papá y bebé Son productos Que pueden utilizar Inclusive Los recién nacidos Entonces En este kit Con La bolsita También incluida Nos vendría Saliendo En 475 Excelente Precio En la línea Naturé Baño de lluvia Tenemos esta Colonia Dulce Un aroma A durazno Cítricos Más una Colonia de lluvia Cítrico Pero con este caso Flor de lotus Podemos elegir Cualquiera de estas dos Combinaciones Con su bolsita A 267 Ambos Son aromas Muy buenos A mi me gusta más El de durazno Siguiendo Con los peques Tenemos También aquí Dos selecciones Ambos Son los mismos Que vimos anteriormente Colonia Alegriana En el parque O Colonia Baño De lluvia Solamente Que aquí Ya incluye Una Toallita Es el Bueno Aquí le llaman Una salida De baño Es para proteger También la cabeza De los peques El cabello Húmedo Y este Se puede agregar Por 99 pesos Más Entonces Tiene Un precio Ya el kit En 366 Muy bueno Otro que no podemos Dejar pasar Y Soslayar Su presencia Es este Horus Marin Azul Marino De Esta nueva Línea Horus Supongo Que van a sacar Más perfumes Que son Precisamente Colonias Con una buena duración Son perfumes O de Toilette Duran más que la Colonia Dicho sea de paso Están entre Unas 6 horas Solo que La diferencia Es que No cuentan Con atomizador No cuentan Con su Su bomba Especializada El atomizador Se descarta Justamente Para Bajar El precio Para que puedan Ser más Accesibles Y bueno Esto lo podemos Ver como Algo positivo Si tenemos Por ahí Un envase Sin utilizar De vidrio Sobre todo Que no tenga Aroma Para que no se confunda O se mezcle Con el de Horus Podemos agregar Aquí la La fargancia En lo de Parfum Y disfrutarlo Sin ningún problema Ya atomizándolo Con una bomba Especial Sin embargo Bueno Para Intensificar Esa Temática Que también De la que está Hablando Natura Mucho es de La seguridad Confianza en uno mismo Se Recomienda Que se aplique Directamente Así Para una sensación Más intensa Esto es Para que Llegue más Producto Para que usemos Un poquito más De producto En nuestro cuerpo Y Se percibe Más El aroma La combinación De este Horus Es un Cítrico Moderado Refrescante Con toques De limón Y lavanda A 307 Precio Muy bueno Incluye Su bolsita Y No puede faltar Homen Corallo En presentación De perfume Este es un perfume Amaderado De los más Recomendados Aquí en Natura Este gustó Mucho Este le encantó A muchas personas Incluyendo A mujeres Y por supuesto A los hombres Así que Este es un Imperdible Y el jabón Y el jabón líquido Para cuerpo Y rostro Un producto Dos en uno También que por lo general Tiene un precio Más caro Un poquito Más caro Cuando son Dos en uno Cuando tiene Más funcionalidades Sin embargo Sin embargo Aquí lo podemos Encontrar A un precio Más contenido A Los dos En 789 Incluye Su bolsita También Y bueno Pues ya para Finalizar el video Aquí están Los favoritos De Natura Ya son Productos Un poquito Más caros Aunque también Vienen algunos Con un precio Muy bueno Estamos hablando De este Kayak Curve Jabón en gel Para cuerpos Para incorporar Perfumado Es un Aromático Herbal Es muy fresco Y su bolsita A 223 Es muy recomendado De hecho Yo creo que Los kits De este año Vienen Muy bien pensados Por eso Se hace difícil Un poquito Recomendarlos ¿No? Yo creo que Están muy bien Cualquiera Que Elijamos Así que bueno Para Continuar Vemos Kayak Curve Masculino También Este es Un Muy buscado O de Toilet Masculino Aromático Herbal Más Este spray Perfumado Es el desodorante A 549 Más la bolsita Siguiendo Con Kayak Curve Tenemos Este kit Que Ahora Incluye Es como El anterior Pero Viene Este Dejamos En gel Para Cuerpo Gel De Ducha Más Esta Bandolera Que Están Muy de Moda A 669 El kit Muy bueno Con Un omen Tenemos Este kit Bálsamo Para Afeitar O crema Para Afeitar Y el Aftershave O crema Para Después Del rasurado Para evitar Las rojeces La piel Tirante Y Humectar La piel E hidratarla A 269 Este Se puede Combinar Con Un Eau de Parfum Con Orus Igual Podríamos Incluirlo En Este O Un omen El omen Clásico Alguno Que veamos En oferta Para Hacer Un Cross Sale Hacer Nuestros Propios Paquetitos Que De hecho Sea De paso Es Posible Hacerlo Podemos Armar Nuestros Paquetitos Igual Con Los Productos Que Ya Fuimos Coleccionando Que Fuimos Ganando A lo Largo De Todo El Año Los Podemos Aquí Es El Momento Ideal Para Incluirlos Y Negociar El Precio Rebajarle Un Poquito Ya Que Se Hace Más Interesante Para Nuestros Clientes Hace Más Sentido Una Rebaja Entonces Bueno Este Kit Está En 269 Este Si Me Encanta Un Paz Y Humor Este Kit Fantástico El Un Cuidado Completo Como Lo Es Este Caso Este Caso Paz Humor Que Incluye Entonces Gel De Ducha O Más Bien Sería Este Cabello Y Barba Más Bien Un Shampoo El After Shape Con El Aroma De Paz Humor En Su Presentación O De Toilette Este Es Un Aromático Herbal Las Dotas De Lavanda Y Geranio Le Dan Una Sanción Muy Muy Interesante Muy Rica La Verdad A 565 Y También Sin Olvidar Su Bolsita De Regalo Esta Bolsita En Color Naranja Me Hubiera Gustado También Que Existieran Opciones Con La Bolsita Blanca Pero Pues Parece Que Ya No Va Regresar Por El Momento Sin Embargo Está Disponible La Parte De La Bolsita También La Cajita Que Podemos Armar Podemos Llenar De Productos Precisamente Armar Un Mega Cajón Una Caja Sorpresa Así Lo Podemos Llamar Es Un Buen Tip Hacer Una Caja Sorpresa De De Regano Incluir Productos Y Bueno De Ante Mano Nosotros Hacer El Cálculo De Cuanta Ganancia Tendríamos Con Esos Productos Ahí Incluidos Eso Es Muy Bueno Se Hace Muy Interesante Algo Novedoso Y Que Bueno También No Pueden Descartar Los Clientes Porque También Lo Que Es Raro Lo Que Es Diferente Lo Que Esta Fuera De O Más Bien Dicho Lo Que Es Inusual Llama Mucho La Atención Bueno Vámonos Con Jaboticaba Colonia Femenina Este También No Tiene Atomizador Es Un Aroma Frutal Con Toques Florales En Este Caso De Yasmín Más El Gel De Ducha Con El Mismo Aroma Y Su Bolsa Natural A 319 Muy Muy Bueno Muy Recomendado También Es Kayak Clásico Femenino O De Toilet Clásico Es Un Cítrico Floral Con Notas Predominantemente A Mandarina Yasmín Más Este Body Splash Clásico Que Se Puede Automizar Este A lo Largo Del Día Si Lo Que Queremos No Es Un Aroma Tan Intenso Más Este Bolso A 549 Muy Bueno Kayak Femenino Este También Está Muy Muy Bueno Incluye Los Productos Que Ya Vimos Anteriormente Más Este Jaboncito En barra Puro Vegetal Y La Lonchera Es Muy Bueno Por su Precio A 649 pesos Este Si Ya No Incluye Bolsa De Natura Como Ven Aquí Regalo Humor Propio O De Toilet Muy Dulce Para Aquellas Chicas Que Les Gustan Los Aromas Muy Dulces Recomendadísimo Al 100% Más La Crema Hidratante Corporal Perfumada Con Este Mismo Aroma Más Bolso La Bolsita De color Naranja A 495 Muy Bueno Finalmente Vemos Este Cronos También Excelente Regalo Aquí Solamente Podemos Elegir Entre La Edad A Quien Sería Este Kit Regalado A Quien Le Vamos A Regalar Solamente Elegimos Su Rango De 45 60 O 70 Años Ahí Está La Elección Que Trae Una Crematriz Señales Con Factor De Protección Solar De 30 Y Una Crematriz Señales De Noche Más Nuestro Masajador Facial Cronos De El Tipo Guaya Ahí Está Este Tiene Un Precio De Bueno Aquí Está En Función De La Edad El De 30 De 45 Está Perdón De 30 533 45 593 60 60 50 70 Más 659 Ahorita Son Buenos Son Momentos Para Proteger La Piel Del Rostro Y Tenerlos Con Un Buen Precio Creer Para Ver Tiene Aquí Este Organizador Para Viaje Ahí Vemos Las Medidas Y El Material Este Es Bueno Para Regalar Nuestro Organizador De Viaje Y Como Les Comentaba Aquí Creer Para Perdón En Esta Parte Podemos Crear Nuestro Propio Regalo Simplemente Utilizando Nuestra Bolsita O Nuestra Caja Aquí Está De hecho La Cajita Y Nuestra Bolsita De Regalo Por 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 No Armar Una Cajita Sorpresa Sería Interesante Muy Muy Bueno Y Bueno Eso Sería Todo Ya Con Respecto A Los Productos Espero Que Les Hayan Gustado Pronto Les Haré Otros Otros Uno Con Respecto Al Tema De Cómo Se Pueden Ganar Un Auto En Estos Últimos Siglos De Navidad La Mecánica Es Muy Sencilla Les Voy a Explicar Más A detalle En Ese Video Les Voy a Mandar Un Video Que Hizo Natura Y También El PDF Para Que Lo Tengan Presente Asimismo Otro Video Con El Showroom De Los Regalitos Para Hablar Un Poquito De Estos Mismos Y Pues También Verlos En Persona Para Que Los Clientes Hagan La Elección Para Que Elijan El Que Más Les Guste Y Bueno Sin Más Que Agregar Espero Que Tengan Un Ciclo Muy Bueno Como Siempre Que Sus Metas Se Cumplan Para Estos Próximos Meses Recuerden Si No Se Han Cumplido Sus Metas De Este Año Simplemente Hay que Hacer Unas Iteraciones Cambiar Algunos Hábitos Y Prepararnos Sobre todo Día a Día Aprender Muchas Cosas Aprender Año Tras Año Nuevas Cosillas Nuevas Habilidades Y De esta Forma Verán Que Todo Va A salir Como Lo Están Pensando Hasta Luego Mi Nombre Es Luis Barrera Nos Vemos En Ciclo 17 Todavía Falta Un Ciclo Bastante Bastante Bueno Hasta Luego Un T Gracias por ver el video.